Muy bien, le vamos a dar los muy buenos días entonces al jefe de gabinete de la Municipalidad de Tandil, al ingeniero Oscar Terucci. Gracias por compartir este espacio aquí en la radio, en el canal de Leco. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. ¿Cómo les va? Todo bien y bueno, con ganas de conocer precisamente las novedades, lo que tiene que ver con las medidas que se anunciaron en el día de ayer y bueno, el análisis que enmarca justamente a este tipo de determinación. Bueno, como lo hemos venido diciendo, esta ha sido una semana muy compleja, ya desde el martes, miércoles de la semana pasada a esta fecha, la curva sigue el ascenso, los casos no se detienen, el aumento de las camas y las limitaciones del recurso humano, bueno, hicieron que haya que tomar algunas definiciones. Ustedes recién decían la cantidad de casos activos en este momento y el número es muy poco pero menor al pico que tuvimos allá por los primeros días de noviembre. Sin embargo, la ocupación de camas es mucho más significativa en este momento que lo que teníamos en aquel. Por ahí la cantidad de, mirábamos solamente la cantidad de camas de terapia en aquel momento y hoy ya la cantidad de camas ocupadas en piso en las tres instituciones con internación es muy significativo, inclusive lo que eso genera porque cualquier caso de aquellos que están en sala que se descompensen, ya requieren en una cama de mayores cuidados, de cuidados intensivos y ese es el problema que tenemos básicamente por dos cuestiones, porque las camas están totalmente ocupadas y también porque el recurso humano es limitado para equipar nuevas camas. Esta es la situación que se vive acá y se vive en todos lados y bueno, a partir de eso el intendente me pidió en el día de ayer que hiciéramos una reunión de gabinete donde estuvo presente también el presidente del consejo del liberante y bueno, los miembros del presidente y el vicepresidente de salud, Gastón y Matías, hicieron una presentación de la situación tal cual estaba. El intendente escuchó a todos sus funcionarios y tomó la decisión de imponer mayores restricciones con un cierre total a partir de las 18 horas. Este fue un modelo que a nosotros nos dio resultados, ya lo hemos experimentado el cierre de las 18 horas y tuvo resultados, los casos disminuyeron y además por otro lado, más allá de los temas de contagio, de positividad, que también con Claudio, con vos creo que lo hablamos, lo que tiene que ver con que dejan de suceder otros eventos que requieren camas y atención hospitalaria inmediata. Ayer, creo que fue un accidente de moto, un joven que tuvo que ser internado en terapia intensiva, accidentes de otras características, bueno, que cuando la ciudad está en pleno desarrollo, suceden cosas que uno muchas veces no se entera, pero que suceden y repercuten en la guardia de cualquiera de los efectores y eso también requiere una cama y hoy las camas deben estar resguardadas para lo que nos está sucediendo con este virus que parece indomable. Oscar, le consulto si, bueno, en principio si nos puede, lo venimos diciendo desde temprano, pero si nos cuenta usted, ¿cuáles son efectivamente las restricciones que a partir de mañana comienzan a regir aquí en la ciudad de Tandil? Bueno, básicamente es el cierre total de todas las actividades, sobre todo habrá alguna excepción que tiene que ver con aquellas industrias de procesos continuos que no pueden parar en el parque industrial, creo que son tres o cuatro casos que siempre lo hemos contemplado, de algún operario que tiene que trasladarse en un horario determinado a cumplir una función, bueno, esas serán las únicas excepciones y probablemente se deje también una hora hasta las 19 a todo lo que tiene que ver con prestaciones de salud, algún consultorio médico, farmacias, algún laboratorio, por lo que tiene que ver que cualquier persona que termine de trabajar a las 18 horas pueda tener un tiempo para poder acudir a esos efectores de salud o adquirir algún medicamento que le haga falta en esta situación de pandemia. Serán las únicas excepciones y después las estaciones de servicio que podrán cumplir una guardia mínima para expendir combustible a situaciones de esencialidad, digamos, básicamente. Y después que, perdón, digo, esto lo estamos terminando de redactar en un decreto que durante la mañana lo van a tener disponible, donde va a estar la letra fina, digamos, de cada una de las medidas que se adoptarán, pero va a pasar básicamente por esto que les digo. Justamente, entrando un poco en la letra fina, ¿qué es lo que ocurrirá en materia de circulación? ¿Va a poder circular la gente hasta la medianoche o tendrá que dejar de hacerlo a algún horario en particular? A ver, la idea y el pedido que el Intendente hace a la comunidad, y en esto ha sido publicado en todos los medios, en las redes sociales del Intendente, tiene que ver con adoptar como ciudadanos una responsabilidad en un momento muy crítico del sistema de salud local, producto de lo que nos está sucediendo. Las medidas tienen por objeto que el sistema de salud se pueda recuperar, y eso depende de nosotros, de que bajemos la intensidad de determinadas actividades, que estemos en casa la mayor parte del tiempo posible, que actuemos en familia, digamos, tratando de no hacer reuniones sociales, por más seguras que parezcan. Es un periodo corto de tiempo en que tenemos que demostrarnos que es posible hacerlo y pensar también en nuestros profesionales, digamos. Se está trabajando a destajo, sinceramente, con muchísimo compromiso. De las tres instituciones se están haciendo reuniones permanentes para optimizar los recursos que están disponibles. Creo que en esta situación, digamos, hay que salir de la pelea que uno muchas veces escucha, ay, ¿por qué no me voy a juntar si hicieron el velorio de Maradona con 5.000, 20.000 o 30.000 personas? Creo que no hay espacio para esa discusión en este momento. Oscar, una de las preguntas que están llegando, están llegando muchas, pero una tiene que ver con el tema de escuelas de adultos y clases que terminan después de la hora 18. Yo no sé si ustedes, esto lo tienen seguramente en el decreto de hoy, estará explicitado, pero ¿qué nos puede adelantar al respecto? Sí, en el decreto no va a aparecer porque no es una función que pueda regir el Estado municipal. Sí hemos hablado en el día de ayer con Florencia Mena, le hemos hecho llegar cuáles van a ser las restricciones. Y bueno, en el caso de la salida después de las 18 horas, se van a adelantar seguramente la salida de los chicos del colegio, no sé si se podrá operativizar seguramente desde el lunes. Y bueno, con las clases de adultos, Florencia iba a establecer algunas regímenes especiales, pero bueno, esto lo tiene que definir la inspectora distrital, por supuesto con el apoyo nuestro, porque esta es una medida que ha sido consensuada. Yo ayer tuve comunicación con el jefe de gabinete de la provincia, le adelanté cuál era la decisión del intendente, por qué lo encierra a las 18 horas, por qué ese horario y que lo necesitábamos hacer y aplicarlo inmediatamente. Nos dijo que tenía todo el apoyo, que le parecía bien la decisión que se había tomado y que, bueno, que siguiéramos trabajando juntos. Hoy a la tarde, también a las 13 horas, tenemos una reunión con el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria, con el Ministerio de Salud de Provincia, también una reunión que teníamos programada para poner en conocimiento del Ministerio cuál es el estado de situación, ver si hay disponibles algunos recursos que puedan venir de la provincia para fortalecer el sistema de salud propio. Bueno, se está trabajando intensamente y esperemos que podamos tener éxito en las medidas que se están tomando. Bien, perdón, Rodolfo. Intervengo en esto para entonces reiterar. Escuelas de adultos, va a haber que esperar la definición que se tome de inspección para ver cómo se reformulan los horarios. Esto, obviamente, cada escuela le estará comunicando a sus alumnos cuando de inspección hagan lo propio. Exactamente. Bien, Rodolfo. Sí, otra de las tantas consultas que recibimos tiene que ver con el tema funcionamiento de colectivos, si hay algún tipo de modificación, teniendo en cuenta precisamente que los horarios de cierre se van a adelantar. Sí, seguramente habrá alguna modificación, también se está trabajando en eso, va a formar parte del decreto, pero va a estar garantizada el servicio de micro, por supuesto, para los ingresos y los egresos de los empleados en los horarios establecidos, y también, como hemos hecho en otras oportunidades, teniendo en cuenta la salida y el ingreso de los trabajadores de la salud, que tienen por ahí turnos bastante parecidos en las tres instituciones, pero que por ahí exceden los horarios, y la idea siempre fue garantizar un servicio para que puedan usar el transporte público para movilizarse. Bien, ¿el funcionamiento de los gimnasios continúa de la misma manera hasta la hora 18, Oscar? Sí, todas las actividades que están permitidas y con los aforos que están permitidos, continúan. Lo que se ha restringido es el horario únicamente. Y lo que vamos a agregar seguramente en este decreto, que fue un reclamo que tuvimos en las semanas pasadas, tiene que ver con las bibliotecas, que hoy permanecen cerradas, y vamos a permitir que se pueda hacer un retiro de libros desde la puerta, digamos, sin ingresar a la biblioteca, que la idea es que no permanezca gente dentro de la biblioteca, pero sí que los bibliotecarios puedan entregar libros a sus asociados o a los vecinos que los requieren. La actividad gastronómica, a la hora 18, tendrían que estar cerrando todo lo que tiene que ver con atención en los locales, pero hasta las 23 pueden continuar con delivery. Exactamente. Bien, Oscar. Tema controles. El pasado fin de semana hubo una juntada muy importante en Montecristo, que bueno, desde Protección Ciudadana no habían tenido noticias al respecto, según nos dijo aquí Atilio de la Magiora. ¿Se va a intensificar el tema de los controles? Porque bueno, hay lugares donde obviamente el Estado no puede llegar si no, digamos, hay una denuncia. Pero hay otros lugares que son públicos donde uno supone que el Estado sí tiene que controlar. Bueno, el fin de semana hubo operativo de control en toda la zona del dique, se hicieron varios operativos, varios secuestros. Por supuesto que el Estado tiene limitaciones para controlar, el Estado municipal, el nacional, el provincial y la ciudad vecina también, digo, el Estado en general. Pero bueno, nosotros hemos puesto todos nuestros recursos a disposición, lo hemos hablado con la policía para que nos acompañe también en el control de la vía pública, haciendo cumplir la normativa. Ellos tienen también, creo, instrucciones precisas de actuar en el control de la vía pública y en el cumplimiento de los protocolos. Así que bueno, sí, se están ajustando todas estas situaciones, aunque el panorama, digamos, haría que no tendrían que hacer falta los controles, sino un poco aplicar el sentido común y entender que estamos pasando por una situación compleja y no necesitamos que nos digan, no poder estar circulando cuando está claro que hay una situación que así lo indica. Oscar, discúlpeme que lo interrumpa, pero eso que usted cuenta tiene que ver con lo que debería ser. La realidad en Tandil y en otros lugares no es así. Por lo tanto, digamos, apelar a la responsabilidad individual es correcto y como digo siempre, los que son responsables lo son siempre y vienen cuidándose y cuidando a los demás desde que empezó la pandemia. Y los que no son responsables necesitan evidentemente el control porque por más campañas y por más que digamos lo que digamos, estamos viendo lo que pasa los fines de semana con la gente efectivamente que no se cuida y no cuida a los demás. Sí, sí, está claro eso. Lo venimos repitiendo hasta el cansancio. Ahora, por eso digo, uno quisiera, eso dije, que uno quisiera que no tendría que haber demasiados controles para que se cumplan las normas de acuerdo a la situación crítica que está atravesando la ciudad. A esto me refería. Pero claro, es cierto lo que decís. En el marco de esta situación crítica y considerando que, bueno, Provincia de Buenos Aires mantuvo a Tandil en fase 3, ¿se piensa pedir que Tandil pase a fase 2 desde el municipio? ¿Cuál es el criterio que hay al respecto? ¿O consideran que con estas medidas intermedias alcanza? No, no. Si hubiésemos estado convencidos que hubiésemos tenido que pasar a fase 2 no lo hubiésemos hecho. Nosotros consideramos que Tandil está bien ubicado en fase 3. Inclusive, me parece, no he hecho, pero creo que hasta inclusive por los números, por los cocientes que se tienen en cuenta, está en fase 3. Nos parece que las medidas que estamos adoptando, somos optimistas de que van a tener un efecto positivo en, ya dije, cuáles son nuestras expectativas. Digamos, que baje el nivel de actividad en las guardias y en la ocupación de camas innecesarias por eventos que suceden en una situación de normalidad en la ciudad. Y por otro lado, que la curva, bueno, empieza a descender producto de las medidas que se vienen tomando y de las restricciones y de los cuidados que cada uno adoptamos en estos momentos, ¿no? Oscar, bueno, acá siguen consultando temas gimnasios. Nos preguntaban, dice, son centros de salud. Bueno, acá hay que diferenciar, digamos. Lo que es gimnasio, tienen que cerrar a las 18. Usted decía que las cuestiones relacionadas con salud, pero más específicas por ahí que el gimnasio, aunque entiendo lo que quiere decir el mensaje, pero de todas maneras los gimnasios van a estar entonces hasta las 18. Y lo que son servicios de salud, sí sería hasta las 19, Oscar. Sí, cuando digo servicios de salud, digo laboratorios y farmacias, ¿eh? Nada más. ¿Centros de diagnóstico? No, no, no. Bien. Laboratorios y farmacias hasta la hora 19. Sí, en principio es eso como estaba hasta hoy. Hoy es eso lo que está vigente hasta las 21 horas, a pesar de que los horarios de los comercios están hasta las 20. En el decreto que hoy está vigente. Correcto. Ese es lo mismo que se va a repetir en el caso del decreto que se va a formalizar hoy. ¿Habrá algún tipo de modificación en lo que tiene que ver con estacionamiento medido, teniendo en cuenta justamente que se reduce la actividad en determinados horarios, e incluso los pedidos y la resolución de, bueno, apelar a que los municipios levanten estacionamiento medido que ha hecho la provincia? No, nos parece que no debiera ocurrir nada, porque el estacionamiento a partir de las 18, si no hay circulación, no va a haber cobro del estacionamiento. Y después nuestro estacionamiento tiene que ver con una cuestión de ordenamiento del tránsito, siempre lo hemos dicho y estamos convencidos de eso. Por lo tanto, la idea es que continúe de la misma manera. Hay que ver si después se reducen demasiadas las frecuencias, yo no estoy trabajando en el tema de las frecuencias de los horarios colectivos, si se reducen mucho las frecuencias de los colectivos, probablemente haya que tener alguna consideración sobre el estacionamiento para que uno se pueda movilizar en horarios en el que no hay transporte público. Pero bueno, será producto de estudio. No lo descarto, pero tampoco lo confirmo. Correcto. ¿Alguna modificación, Oscar, con respecto al tema turismo? No, no. No hay restricciones adicionales a lo que hoy está vigente. Bien. Para no confundir más y entrar en las particularidades. Hoy hay ya un régimen establecido de lo que marca la fase 3, que nosotros estamos convencidos de que estamos en esa fase, y todo lo que está aprobado en fase 3 continúa aprobado. Y lo que no se puede, también continúa así. Lo que sí se va a poner es que el horario de cierre total para todas las actividades es las 18 horas. Rodolfo. Bien. ¿Para realizar denuncias, eventualmente se va a montar algún tipo de teléfono de sistema en particular para que la gente pueda, de alguna manera, canalizar situaciones irregulares? El teléfono y el correo, hay un teléfono y un correo especialmente para este tipo de denuncias, que lo tiene en poder la dirección de inspección general, con lo cual no los tengo yo ahora, se los puedo buscar, los puedo pasar para que ustedes lo informen, lo tengo en mi teléfono, y ese es el teléfono y el correo al cual se reciben las denuncias, las 24 horas. Bien. ¿Y se actúa ahí sobre el momento? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa le parece importante decir, ya para ir cerrando, Oscar, la verdad que hay más preguntas del tiempo que disponemos, pero qué otra cosa le parece importante que la gente sepa? No, nada, a modo de ser reiterativo, pero bueno, todo lo que podamos hacer, lo que podamos ayudarnos, ser solidarios, ser empáticos, en estos momentos creo que es lo que vale la pena, lo que debemos hacer como ciudadanos responsables para que todos cuando tengamos la necesidad de acudir a un centro de salud podemos tener garantizada la atención y que eso no se vea resentido bajo ningún aspecto, y para eso tenemos que trabajar y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Así que nada más, y agradecerles a ustedes como siempre por comunicar y por ayudarnos a llevar la palabra de la importancia que tienen estas horas para la ciudad. Oscar, quedamos atentos, muchas gracias por este contacto con el canal y la radio de Leco. No, gracias a ustedes. Muy amable. Muy amable. El ingeniero Oscar Terucci charlando con nosotros, compartiendo este desayuno virtual, charlando con él y efectivamente contándonos sobre las restricciones. Durante la mañana, Rodolfo, vamos a conocer el decreto del Intendente con todas las especificaciones que nos fue adelantando Oscar. Exactamente, una serie de aclaraciones que son realmente muy importantes y temas que la comunidad está justamente reclamando conocer más detalles a partir precisamente del contacto con los medios. Vamos al cierre de este espacio.